Música Pues bien queridos amigos vamos a continuar Recuerda esto es The Music Man Presentándote la música para el segundo semestre de 1990 Al ritmo de los grandes del High Energy Music Esto es Gigantes del High Energy 2 ¡Que te diviertas! Música No beats, no nothing Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You know my feelings towards you are the real You are my every expectation There is one thing that you can do for me Unless you want me like I want you Ha, 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 that's right, I'm singing ha, ha, ha DJ Apu Hot baby Yeah Come on Get it up Yeah Ha, 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 ho Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.